La Comisión de Fiscalización del Congreso Local aprobó de manera parcial la cuenta pública 2012 del ejercicio realizado en ese año con recursos del Fonden. Varios, varios millones de pesos no se sabe en qué se gastaron. Son casi 20 millones de pesos provenientes del Fondo Nacional de Desastres, el recurso que fue ejercido a finales de la pasada administración estatal y que aún no se ha comprobado con documentación fidedigna en qué, dónde y cuándo se gastó. Por esta razón, la Comisión de Fiscalización del Congreso Local aprobó de manera parcial la cuenta que en teoría se creó para ayudar a la reconstrucción de Mexicali y su valle después de ocurrido el sismo del 4 de abril del 2010. Una parte de esos fondos, era más o menos como el 20% de esos fondos, no se tenía claridad o explicación respecto de su destino. Lo que vimos en ese sentido fue que ese 20% de fondos tiene que ver con la parte federal. El funcionario recalcó que los fondos que no han sido aprobados corresponden a presupuestos destinados a dependencias federales, las cuales no tienen la obligación de rendir informes a los órganos de fiscalización de los estados. En el caso particular de nuestra entidad, el ORFIS. Porque no venía siendo cuestionado en tiempos anteriores. Máximo, y repito, cuando se trata de recursos federales, que la federación en sus reglas que tiene internas, no tiene la obligación de estar dándole cuenta a los órganos de fiscalización de los estados. Hasta la fecha, la Contraloría Interna General del Estado no ha recibido de manera formal la observación realizada por el ORFIS y la comisión del Congreso local. Analizar lo que se tiene, ponernos en contacto con los probables, responsables, las dependencias, verificar que de veras tengan o no tengan la documentación que ahí se les está pidiendo, y posteriormente determinar si hay alguna sanción y contra quiénes. Es como trabajamos. Ahorita no tenemos nada. En varias ocasiones intentamos obtener una entrevista con el titular del ORFIS, Manuel Montenegro. Sin embargo, personal de la dependencia nos informó que no será sino hasta la próxima semana, cuando el funcionario esté disponible. Con imágenes de Gonzalo Magaña, Héctor Eduardo Padilla, Noticieros Televisa.